Rico, rico. Dele, pues. Más pa' acá, más pa' acá. Sergio Jaramillo. Sus realtos de confianza. Casas en que cobran el Formal y el Jajacres. Apartamentos desde 3.000 dólares, desde 35.000 dólares. Casas desde 65.000 dólares. Y lotes desde 5.000 a 10.000 dólares de un cuarto de acción. Llame a Sergio Jaramillo. 2.39, 6.45, 60, 17. Muchas gracias.